Y ya te estoy hablando, como siempre me esperas, como siempre me esperas A mí no pasa nada, los tengo ya, me dice, güey, ya no tienes que superar Pero yo no puedo, ser sincero y yo no quiero Me con su recuerdo, me lo veo, no estamos presos en mi amor Así que yo estaba perfecto en mi mente, pero ya no me esperas, pero ya no me esperas Sentir al ventano, lo mejor no siempre me vuelvo de ti, siempre me vuelvo de ti Y ya te estoy hablando, a acordarme de ella, a acordarme de ella De ella, de ella, no me ha pasado, no en toda la vida